Puede contener las claves de lo que le ocurrió. La reina de la belleza de una ciudad pequeña, querida por todos. Si alguna vez fuiste amiga de Tara, lo serás por el resto de tu vida. Desaparece en circunstancias incomprensibles. Puede haber un secuestro sin indicios de forcejeo. Me pareció que él estaba... fuera de sí. Afirmó que era un asesino en serie. Una investigación policial masiva coloca a una ciudad pequeña en el centro de la atención nacional. Hay muchos motivos por los que la gente mata. Hice investigaciones importantes, pero esta tenía muchas idas y vueltas. Es peor que la muerte. La muerte es definitiva. Si alguien desaparece, nada termina hasta que se encuentra. El día en que desaparece, la profesora de secundaria Tara Grinstead pasa la tarde con algunas de sus alumnas. Se preparan para el desfile de Miss Georgia, un gran evento en la pequeña y unida ciudad de Osila, Georgia. Ese sábado, Tara había ayudado a muchas alumnas a prepararse para el desfile. Ella las peinó y las maquilló. Tara prestaba sus vestidos. Ella se divertía mucho, lo pasaba muy bien con sus amigas, comían algo y almorzaban. Tara tiene una relación especial con algunas alumnas. Nunca oía a nadie hablar mal de Tara. Tenían una buena relación con ella. Se esforzaba para ayudar a sus alumnos y hacía que las clases fuesen divertidas. Muchas de sus alumnas decían, es mi profesora, pero también es mi amiga. Tara participa en concursos de belleza desde la secundaria, pero tiene otros intereses para los concursos. No concursaba para mostrarse ni para que dijera que era hermosa. Principalmente le daba confianza en sí misma. Mejoraba su autoestima. En 1999, Tara gana el título de Miss Difting Georgia. Esa victoria le da la oportunidad de competir en el concurso de Miss Georgia. Una vez que cumples tus sueños, ¿cuántas veces más puedes hacerlo? Y ella lo hizo al buscar ser Miss Georgia. Tara no gana el concurso de Miss Georgia, pero su familia dice que para ella ganar nunca fue lo más importante. Nunca vi que ella quisiera ganar un concurso por su ego. No era solo para tener el título de ganadora. Siempre lo hacía para lograr algo. El objetivo de Tara siempre fue su educación. Logró pagarse toda su educación universitaria con el dinero que ganaba en los concursos. Sabía que la universidad era cara y sería difícil para ella. Y no quería cargar más a su madre con sus cosas. Después de su título universitario inicial en educación, Tara trabaja a tiempo completo, toma clases en la universidad por la noche y trabaja sin cesar para llegar a su objetivo final, un doctorado en educación. Obtuvo un título de seis años en dirección y sobre eso hacía su doctorado. Creo que ella quería ser directora de secundaria. Ese sábado por la noche, Tara, contenta y relajada, se va del concurso y se dirige a una cena a la que asisten amigos de la escuela. Tara se quedó en la cena unas dos horas y luego se fue cerca de las 11 pm, al parecer a su casa. Dijo que vería el video del concurso y que luego se iría a dormir. En una ciudad pequeña como Osila, los vecinos se cuidan entre sí. Como ella vive sola, Tara y sus vecinos tienen un código para decir, llegué a casa y todo está bien. Todas las noches lo primero que hacía era encender la lámpara de su habitación. Los vecinos miraban y veían la lámpara encendida. Eso era una señal de que Tara estaba en la casa. Esa noche, la luz de la lámpara de Tara no se enciende. Al día siguiente, nadie ve a Tara. Nadie puede comunicarse con ella, ni siquiera su madre. A medida que llamaba y pasaba más tiempo sin que Tara se comunicara con ella, comenzó a preocuparse. A veces la gente quiere estar sola. Pero no puedo creer que ella ignorara las llamadas de su madre. El lunes por la mañana, Tara no se presenta en la escuela secundaria del condado de Irwin. Sus amigos y familiares saben que algo anda mal. Esa fue una alarma para mí porque sabía lo dedicada que Tara era como profesora. Tara nunca faltaba a la escuela sin conseguir a un profesor suplente. Uno de los amigos de Tara llama al jefe de policía de Osila, Billy Hancock. Lo que me dijo fue que no habían visto a Tara en ese último día. Que la escuela le comunicó que no se había presentado. El jefe de policía, Hancock, llega a la casa de Tara aproximadamente a las 10 am del lunes. Su vehículo está estacionado en el mismo lugar de siempre. El hecho de que su auto estuviera ahí y ella no significaba que posiblemente se hubiera ido con alguien. Las puertas del automóvil están abiertas. Curiosamente, dentro del mismo hay un sobre con 100 dólares. Supongo que sería extraño que alguien dejara esa cantidad de dinero en un auto y lo dejara abierto. No era algo común que Tara dejara dinero en cualquier lugar. Sin embargo, dentro de la casa de Tara, todo parece normal. No había indicios de un ingreso forzado. No había ningún indicio claro de que hubiese habido un forcejeo dentro. Fotografían con detalle tanto el exterior como el interior de la casa de Tara. Se tomaron fotografías de todas las habitaciones para conocer en qué condiciones estaba la casa cuando nosotros llegamos. La ropa y los accesorios en el piso ayudan a reconstruir los últimos movimientos que se conocen de Tara. La ropa que Tara tenía puesta la noche del 22 de octubre estaba en el piso de su habitación, lo que indicaba que efectivamente ella había entrado a su casa. Parecía que alguien se había recostado o había dormido en la cama. Su celular se estaba cargando. Aún estaba en el cargador. Creemos que eso indicaba que se había ido de la casa con intenciones de volver. Sabía que no tardaría mucho y que no tendría que usar el celular. Los investigadores encuentran más pistas intrigantes fuera de la casa de Tara. Una es una tarjeta profesional en la puerta principal. Y luego encuentran algo más preocupante en el suelo. Los primeros policías que llegaron encontraron un guante de látex en el césped del jardín delantero a unos pocos metros de la puerta principal. Con eso me asusté. Para los investigadores, el guante de látex es un indicio de un acto criminal. Sin duda indicaba que había una gran probabilidad de que se tratara de un crimen. Significaba que quien lo utilizó trató de que nadie lo descubriera. Un guante de látex no es algo que todos tenemos. Creo que alguien utilizó el guante concretamente para no dejar rastros. Nuestra primera impresión después de revisar la casa fue que allí se había cometido un crimen. Después de pasar el día con amigos y colegas, la profesora de secundaria de 30 años, Tara Grinstead, desaparece. Sé que Tara nunca se iría sin decirle nada a nadie. Sé que nunca hizo eso. Puede que no todos supieran, pero alguien siempre sabía dónde estaba. Cuando la policía llega a su casa, hace casi dos días que nadie ve a Tara ni tiene noticias de ella. Todos sabían que ella no se había ido por un par de días, que algo le había sucedido, algo grave le había pasado a Tara. Debido a la urgencia del caso, la policía de Australia solicita la ayuda del Departamento de Investigación de Georgia. Cuando una persona desaparece y nos piden que investiguemos, nosotros trabajamos con la premisa de que supondremos lo peor y esperaremos lo mejor. Para los investigadores, encontrar un guante de látex cerca de la puerta principal de Tara hace suponer que alguien intentó encubrir un crimen. La persona que secuestró a Tara utilizaba guantes o regresó a la escena y accidentalmente se le cayó uno. Además del guante, la policía tiene pocos indicios de que hubo un crimen. Para nosotros no había señales claras de forcejeos. Sin embargo, eso no afectaba el modo de proceder porque puede haber un secuestro sin indicios de forcejeo. Sería muy fácil llevar a alguien afuera de su casa con un arma sin ningún tipo de perturbaciones. Mi primera impresión fue que alguien la visitó, ella se fue con alguien que conocía y algo terrible ocurrió después de eso. Los familiares de Tara comienzan a temer que nunca la volverán a ver. Mientras tanto, la falta de una escena del crimen les presenta un gran desafío a los investigadores. En una investigación criminal típica se tiene un resultado con el que se pueden comparar las pruebas y las teorías. En el caso de una persona desaparecida, ese resultado no existe, por lo que no hay nada para comparar porque todo permanece dentro del juego. La policía cierra la casa de Tara y toma su vehículo y el guante de látex para procesar las pruebas. De hecho, de inmediato llamamos a una científica del laboratorio de criminalística, quien estaba pensando un plan para ver cómo analizar el guante de látex y aumentar las posibilidades de recuperar la evidencia. Tara está desaparecida desde hace 12 horas. Esa noche, en la escuela secundaria del condado de Irwin, los alumnos y profesores se unen para buscarla. El primer cartel que se hizo tenía una foto de Tara y la palabra desaparecida. Describía su altura, peso y... de cabello y ojos. Los alumnos se acercaban y decían, ¿qué podemos hacer? No podemos no hacer nada. Me conmovió mucho que hicieran eso. Ellos se quedaron hasta la una de la madrugada. Los colegas y alumnos de Tara diseñan y distribuyen cientos de volantes en toda el área de Osila. Había carteles por todas partes en esta zona. Estaban en los postes de luz, en las vitrinas de los negocios, en los autos. Estaban en cualquier parte que uno se pudiera imaginar. Los agentes del departamento de investigación de Georgia interrogan a los vecinos de Tara y realizan una búsqueda exhaustiva en su vecindario. Además, trajeron algunos perros de rastreo para encontrar alguna pista de Tara y confirmar si fue a algún lugar a pie y ver si podíamos hallarlo. Ni la búsqueda ni los perros de rastreo ayudan mucho a los investigadores. Entendemos mucho sobre la víctima. Sus horarios, sus gustos, sus conocidos. Descubren que el círculo de conocidos de Tara era amplio. Desde su segundo trabajo en una tienda de maquillaje, hasta los distintos campus donde tomaba clases de posgrado. Tomó clases por la noche durante varios años, trabajando en su maestría y en su especialización. Así que había muchos estudiantes que obviamente nosotros no conocíamos. Sientes muchas emociones cuando piensas en todas esas personas con las que se relacionaba. Piensas muchas cosas y quieres hablar con todos aquellos con los que ella habló la última semana. Pero los investigadores descubren un misterio más profundo cerca de su casa. En muchos casos de desaparición, siempre hay un centro de atención, como un conocido cercano, un novio, lo que sea, un esposo, un exesposo. En este caso, nos enteramos de que Tara tenía muchos conocidos cercanos. Al investigar la vida personal de Tara, descubren que tuvo varias relaciones complicadas con hombres. Tara estuvo involucrada sentimentalmente con varias personas en un corto periodo de tiempo. Y luego continuó con esas relaciones por separado. Los investigadores primero se centran en el ex novio de Tara, Marcus Harper. Tara tuvo una larga relación amorosa con Marcus Harper. Ellos se separaron aproximadamente un año antes. Tara terminó la relación porque creía que Marcus no estaba preparado para casarse. Los investigadores descubren que Harper trabajó en el departamento de policía de Osila durante cuatro años. Y luego fue soldado de asalto del ejército en el 2001. Ella estaba muy orgullosa de él y de lo que logró, porque era muy bueno en lo que hacía. Los investigadores del departamento de investigación de Georgia interrogan varias veces a Marcus Harper. Interrogamos a Marcus Harper el primer día y luego hablamos varias veces con él. Durante los años que estuvieron juntos, los amigos y familiares de Tara pudieron conocer bien a Marcus. En verdad parecían una linda pareja. Él era grande y fuerte y hacían una muy buena pareja. Y creo que la pasaban bien juntos. Siempre que veíamos a Marcus, teníamos una muy buena relación con él. Siempre fue muy respetuoso con nosotros. Siempre fue respetuoso con Tara cuando estábamos con ellos. Anita Gatis ve la relación de su hermana con Marcus de otra manera. Tara le tenía un poco de miedo. Él era soldado de asalto y el entrenamiento que él tenía era increíble. Las cosas que podía hacer, las cosas a las que sobrevivía y seguimos en contacto durante su entrenamiento y sé a las cosas que puede sobrevivir, sé de qué es capaz. A pesar de las distintas opiniones de los familiares, los investigadores no encuentran ningún registro de violencia en la relación de Tara y Marcus. Pero sí descubren que varios meses antes de que desapareciera, uno de los exalumnos de Tara la amenazó. Fue a su casa una tarde en marzo del año 2005. Quería hablar con ella. El joven de 20 años egresó de la escuela secundaria de Irwin el año anterior. Luego de tomar las clases de historia de Tara, comenzó a sentir cariño por ella. Tuvieron una relación más íntima después de que él se graduó. Él la llamaba e iba a verla de vez en cuando. Pero, creí que era uno de esos alumnos que estaba enamorado de Tara por ser tan hermosa y tan dulce con todos. Él era una persona que Tara habría querido ayudar. Pero según sus amigos, a Tara le preocupaba el comportamiento de su exalumno. Ella me dijo que estaba teniendo problemas con él, que se encariñó demasiado con ella y que psicológicamente no era estable. Meses antes de que Tara desapareciera, su exalumno fue a su casa y trató de entrar a la fuerza. Él quería hablar con ella y ella no quería hablar con él en ese momento. No lo dejó entrar a la casa y él se enojó mucho. Comenzó a gritar fuerte y golpear la puerta para tratar de entrar. Fue una situación muy violenta. Los vecinos tuvieron que llamar a la policía por la manera en que gritaba. Gritaba mucho y golpeaba la puerta. Me pareció que él estaba... ...de sí. Tara Grinstead, de 30 años, está desaparecida desde hace 24 horas. Los agentes del Departamento de Investigación de Georgia descubren que siete meses antes, uno de los exalumnos de Tara apareció en su casa y trató de entrar por la fuerza. Quería hablar con ella. Ella no le abrió. Empezó a golpear la puerta, perdió el control y comenzó a provocar disturbios. No sé si la malinterpretó o si estaba enamorado de ella y lo tomó muy en serio. Creo que pensó que se iría, pero creo que se dio cuenta de que no se iría, así que fue a la puerta. Hablaron durante un momento y creo que ella trató de volver adentro. Intentó cerrar la puerta y él la tomó del brazo. Ella se soltó y pudo cerrar la puerta. En ese momento, la policía de Osila no puede calmar al exalumno, por lo que lo arrastra por alterar el orden público. La declaración escrita de Tara para la policía decía, invadió mi privacidad en mi casa de una manera agresiva y fuera de control. Temía por mi bienestar y estaba preocupada por él. Su forma de actuar en la casa nos hizo pensar que existía alguna clase de relación entre él y Tara. Nunca me dijo que tenía una relación inapropiada con él y no creo que la tuviera. Sin embargo, el extraño comportamiento del exalumno es razón suficiente para que los investigadores busquen una conexión con la desaparición de Tara. Nos pareció importante interrogarlo inmediatamente. Trabajaba en un lugar en Millageville, Georgia, a unos 100 kilómetros y enviamos a un agente de esa zona para que lo buscara. El exalumno puede explicar lo que hizo la noche en que Tara desapareció. Mientras tanto, se sigue investigando la relación entre Marcus Harper y Tara. En febrero del 2002, el ejército envía a Marcus a Afganistán. Según su hermana, a Tara le es muy difícil soportar la separación y la distancia. Dijo que no podía tener ese tipo de relación porque, si iba al extranjero, algo podía sucederle. Y nunca nadie los encontraría ni sabrían nada. Podría decir que después de eso, las cosas cambiaron mucho entre ellos. Él cambió y también su relación. Ella no quería dejarlo. Ella lo amaba. Tara y Marcus terminan su relación, pero siguen en contacto. Aún se veían de vez en cuando. Hablaban, se enviaban correos y se llamaban. Tara sentía que aún había algún tipo de relación. Luego, tres semanas antes de la desaparición de Tara, Marcus regresa a Oscila, pero no se contacta con ella. No le dijo a Tara que había vuelto. Tara se enteró de que había regresado a Oscila y al condado de Halloween por un tercero. ¿Y eso le molestó? Eso la desoló. Se sentía traicionada. Allí le dije, él no quería que supieras que volvió. Y recuerdo haberle dicho, debes continuar con tu vida. Pero ella no podía olvidarse de Marcus. Los investigadores descubren que Tara llama a Marcus desde su automóvil y le pregunta por qué no se contactó con ella. Ella estaba regresando de una clase en Wacruz cuando comenzó a hablar por teléfono con Marcus Harper. Marcus le dice a Tara que su relación terminó definitivamente. Según sus amigos y familiares, tiene una crisis emocional en el camino. Llamó y estaba muy alterada. Y sentí que no estaba en condiciones para conducir. Una persona fue a buscarla y el acompañante condujo su auto hasta su casa. La llevaron a su casa y por lo que entendí, tuvieron que llevarla adentro. Estaba devastada. El delicado estado emocional de Tara preocupa a los más cercanos a ella. Le dije, Tara, con estas mismas palabras. Tara, ¿necesitas algo? ¿Quieres que hagamos algo por ti? ¿Estás bien? No estás pensando en suicidarte. No, te lo prometo, no pienso en eso, me dijo. Estoy un poco deprimida, lo que es normal. Pero no me voy a suicidar. Los familiares de Tara creen que nunca se habría suicidado, por más deprimida que estuviese por Marcus. Ella no era ese tipo de persona. Jamás le habría hecho eso a nuestra madre. No, no lo habría hecho por más angustiada o triste que ella estuviera. Los agentes del Departamento de Investigación de Georgia llegan a la misma conclusión. La posibilidad de un suicidio fue algo que sin duda consideramos, pero después de unos días al no encontrarla, nos pareció algo menos probable porque cuando la gente se suicida es difícil que pueda deshacerse de su cuerpo. Si eso hubiera ocurrido, ya la habríamos encontrado, seguro. Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo información de Marcus Harper. En varios interrogatorios explica lo que hizo la noche en que Tara desapareció. Dijo que el sábado por la noche había ido al Whitehorse Saloon en Fitzgerald, donde estuvo con unos amigos hasta las 2 de la madrugada. Marcus dice que después de eso, se encontró con un excompañero del Departamento de Policía de Osila y pasaron la noche en una embarcación policial. Pudimos corroborarlo perfectamente. No hubo ningún momento en el que no colaborara con nosotros en la investigación. Por el momento, la atención de los investigadores se desvía de Marcus Harper. Luego, la tarjeta profesional encontrada en la puerta de Tara proporciona otra pista. Los agentes descubren que pertenece a un agente de policía de una ciudad cercana, un hombre casado. Descubrimos que él y Tara eran muy íntimos. Él había tratado de contactar a Tara durante todo el domingo y le había dejado varios mensajes en el contestador. Un vecino le dice a la policía que visitaba con frecuencia a Tara. Fue allí y dejó su tarjeta en la puerta para que cuando ella volviera a su casa, supiese que él estuvo allí. Los investigadores interrogan al policía, quien proporciona una cuartada para la noche en que Tara desapareció. Lo interrogamos y nos dio todos los detalles de lo que hizo las últimas dos semanas. Interrogaron a su familia y a las personas que estuvieron con él esa noche. Si hubiese tenido algo que ver con esto, no habría ido allí y dejado su tarjeta en la puerta. Cuatro días después de la desaparición de Tara, los investigadores deben volver a empezar. Desesperados por encontrar pruebas tangibles, organizan una búsqueda masiva de Tara. Se organizó una búsqueda exhaustiva por tierra en todo el perímetro del condado de Irwin. Teníamos caballos, teníamos aviones, voluntarios, cuatriciclos, autos todoterreno, gente a pie. En la búsqueda se utilizan todas las herramientas del arsenal del condado de Irwin. Docenas de agencias y cientos de voluntarios participan de la búsqueda para encontrar a Tara. Fue algo conmovedor, en especial sabiendo dónde buscaban. Hacían en pozos grandes y profundos, en pantanos y en depósitos de granos abandonados. Fue muy intenso, fueron largas horas, muchas horas. Las búsquedas comenzaban a las ocho o nueve de la mañana y duraban hasta el anochecer. La mayoría lo conocía a Tara, nunca la habían visto. Eran cientos de desconocidos buscando a una persona hermosa que había desaparecido. A pesar del esfuerzo masivo, no se encuentran pruebas relacionadas con la desaparición de Tara. Sientes impotencia porque quieres resolver estos problemas y atrapar a la persona si hay alguien involucrado. Lo único bueno de no encontrarla fue que eso nos dio la esperanza de que Tara seguía con vida. Como la búsqueda no proporciona pistas, el guante de látex encontrado en el patio de Tara emerge como una prueba potencialmente importante. Desde que lo encuentran, le realizan pruebas forenses pero los agentes son prudentes al respecto. No teníamos muchas esperanzas de recuperar ADN o huellas dactilares del guante. Pero teníamos que intentarlo. Así que lo llevamos al laboratorio de criminalística de la oficina de investigación de Georgia en Atlanta. Los científicos forenses le hacen una serie de exámenes al guante. Incluso buscan la presencia de ADN. Pero hay pocas probabilidades porque según la policía es muy difícil obtener pruebas de un guante de látex. Si primero se buscan las huellas dactilares, se destruye la prueba de ADN. Si se busca el ADN, puede destruir o causar problemas con la prueba de las huellas. Lo cortaron basándose en las posibilidades de que cierta parte del guante revelara ese tipo de prueba y lo analizaron. Todos miramos la televisión cuando buscan el ADN y todo se resuelve en 30 minutos. Pero tardaron varias semanas en darnos algún resultado. Era frustrante tener que esperar sentada sin poder hacer nada. A pesar de las bajas probabilidades, los investigadores tienen éxito. Obtuvimos tanto pruebas de ADN como huellas dactilares. Las huellas dactilares encontradas en el guante son solo parciales, lo que limita su utilidad en la investigación. Afortunadamente, también había ADN masculino en el guante. Gracias al examen de ADN, los agentes del Departamento de Investigación de Georgia obtienen una pista importante. El ADN nos permitió saber que un hombre estuvo en la casa de Tara y que utilizó el guante o lo tuvo en su poder. La investigación de la desaparición de Tara se lleva a cabo desde hace 10 días. Los investigadores recuperan la prueba de ADN del guante de látex encontrado en la casa de Tara, que indica que un hombre desconocido estuvo en su casa cuando ella desapareció. Buscábamos a un potencial delincuente masculino, así que nos aseguramos de obtener muestras de ADN de quienes podían estar relacionados con Tara. Conocía a muchas personas. Era una persona muy agradable y sonreía y saludaba a todo el mundo. A pocos hombres con los que Tara se relacionó, ya fuesen de la secundaria o de las clases que tomaba, no les tomaron ningún tipo de muestras necesarias. Los agentes toman muestras de ADN de 144 hombres que estuvieron en contacto con Tara antes de su desaparición. Lo que se hace es tomar una muestra de la parte interna de la mejilla de alguien y luego se la compara con el ADN en cuestión. En nuestro caso, el de guante. Pero al comparar las muestras de ADN, no hay ninguna coincidencia con ninguno de los conocidos de Tara. Los investigadores tampoco encuentran coincidencias con la base de datos nacional de ADN. Investigamos a todos los que conocíamos que estaban relacionados con Tara y no encontramos nada que indicara que alguno de ellos fuera el responsable de su desaparición. Pero los investigadores no pueden descartar a ninguno de los hombres de la vida de Tara. Quizá hubo un cómplice cuyo ADN quedó en el guante. Tal vez alguien se encargó de mover el cadáver de Tara o de limpiar cualquier prueba que pudo haber en su casa antes de que nosotros llegáramos. La falta de pruebas frustra a los investigadores. Aunque cada uno de los hombres ha llegado a Tara proporciona coartadas reales, ninguno puede explicar lo que hizo durante las 34 horas entre la última vez que vieron a Tara y cuando descubrieron que desapareció. Era difícil que todos explicaran qué hicieron cada hora de cada día y tener una coartada. Hubo momentos que estuvieron solos. Y nadie sabía con exactitud lo que hicieron. Como hay poca información, los investigadores tienen que considerar todas las posibilidades que rodean la desaparición de Tara. Quizá decidió irse. O es posible que buscará el momento para aclarar alguna de sus relaciones. O también, alguna de las personas con las que nos encontramos el primer día o días después tuvo un altercado con ella. O es probable que un delincuente viera a Tara como una víctima aleatoria de su delito. Todo era posible, y aún lo es. Por mucho que nos gustara descartar personas y decir que no estaban involucradas, no podíamos porque no sabemos qué sucedió a Tara. A medida que el tiempo pasa y no encuentran a Tara, los investigadores se enfrentan a un nuevo e inesperado desafío. La creciente atención de los medios nacionales hace más difícil manejar esta investigación. Todos los reporteros transmitían desde el interior y el exterior de la casa. La recorrían, la filmaban y la mostraban a su audiencia. Repentinamente, la posible escena del crimen apareció en todos los medios nacionales. La policía no estaba acostumbrada a que esto sucediera. Según la policía de Osila y el departamento de investigación, los medios de comunicación revelan detalles confidenciales sin su conocimiento o consentimiento. Las cosas que había en la casa y que se podían utilizar en un interrogatorio ya no servían. Los investigadores no querían que se diera a conocer el descubrimiento del guante de látex, pero sucedió. Una vez que se hizo público, cualquier persona a quien interrogábamos que podía ser responsable de la desaparición de Tara y haber dejado el guante sabía que lo teníamos. Podía pensar que se le cayó en algún lugar o ni siquiera darse cuenta de que se le había caído un guante. Igual de problemático es que los ciudadanos abren líneas de informes, pero a veces se niegan a compartir la información con la policía. Una de las líneas de informes era uno de los celulares de un cazador de recompensas. Cuánta información se perdió, por ese motivo no puedo imaginarlo. Cuando se pierde el control de la información, no se sabe que se pierde. La cobertura de los medios a veces estorba y también alimenta el fuego de las acusaciones. Con toda la atención de los medios, muchos detectives privados del país se ponían en contacto con nosotros y algunos hasta hacían su propia investigación. Un sitio web llamado Backward State llega a publicar el audio reproducido al revés de unas entrevistas del agente Gary Rothwell del Departamento de Investigación de Georgia. El detective afirma que el audio de la entrevista reproducido al revés revela pistas ocultas de las personas responsables de la desaparición de Tara. Para identificar al delincuente, solo debía reproducir mi entrevista al revés. Increíble. Luego, quizá debido al bombardeo mediático, llegan varias llamadas que pretenden dar información sobre la desaparición de Tara. Recibí un llamado y me dijeron que había ocurrido un incendio, no muy lejos de la ciudad. Y me dijeron, no quiero molestarla, pero tengo que advertirle que hay una posibilidad de que esté relacionado con Tara. Había un lugar a unos pocos kilómetros de Osila, donde se incendiaron una casa y un auto. Se desarrollaron algunas teorías que decían que ese incendio se provocó para ocultar pruebas del secuestro de Tara. Los agentes y el personal de apoyo del departamento de investigación van a la casa incendiada para investigar. Fuimos hasta la escena lo más rápido posible y luego buscamos el personal adecuado para analizarla. Cada vez que hay cuerpos quemados o se encuentran los restos de algo, lo primero que piensas es, ¿es ella? Pero la búsqueda no aporta nada. No se encontró nada en ese lugar que estuviese relacionado con Tara. La policía sigue recibiendo llamadas, lo que complica el trabajo del equipo de investigadores. Empezamos a recibir pistas de todo el país y de hecho de todo el mundo y no podíamos ignorarlas. Teníamos recursos valiosos que se debían asignar y se utilizaron muchos de ellos para seguir las pistas que finalmente no resultaron ser importantes. Comenzamos a oír muchas cosas, cosas extrañas, insólitas, pero todo debía comprobarse. Y en un momento llegó tanta información que resultó muy difícil investigar todo. Una persona que dice que vio a alguien parecida a Tara cargando combustible en una gasolinera de Albuquerque, Nuevo México, cuatro días atrás, no resulta muy significativo. Pero tuvimos que pedirle a un investigador que llamara al Albuquerque, Nuevo México, para que alguien fuera a la gasolinera, para ver si alguien la vio. La información dada por psíquicos crea un dilema tanto para los investigadores como para los amigos y familiares de Tara. Yo creía que sabía qué no creería y qué no creería. Pero cuando me vi frente a la vida o la muerte, o si podía salvarla o encontrarla, estuve dispuesta a hacer lo que fuera, ir a donde fuera, hablar con quien tuviera que hablar. Nunca estuve con un psíquico, no conocía a ninguno de ellos, nunca había ido a uno. Con algunos fue un placer trabajar y otros eran muy alocados. Pero se presentaron todas estas cosas que ni siquiera sabía que existían hasta el momento en que ella desapareció. Uno usa cualquier herramienta más allá de lo descabellada que ésta sea. La gente usa todos los medios a su alcance para encontrar a un familiar. La información psíquica les da esperanza. Pero desafortunadamente es por poco tiempo hasta que fracasa. Mientras tanto, gastan mucha energía y tiempo tratando de continuar. Al comienzo, cada vez que algo parecía una pista viable, inmediatamente pensábamos es ésta. Después de una o dos veces que sucedió eso, aprendí a controlar mi optimismo. Durante los meses siguientes reciben más información, pero nada hace que los investigadores estén más cerca de hallar a Tara. Muchas veces recibimos gente que no sabe lo que hace y por lo general son personas cuyo comportamiento no parece ser demasiado apropiado. Sucedió muchas veces y desafortunadamente no encontramos pruebas que respaldasen esas opiniones. Muchas veces encontramos evidencias que decían lo contrario. Pasan tres años sin tener pistas significativas, pero luego hay un suceso extraño en el caso. Con el rostro cubierto y la voz distorsionada digitalmente, un hombre que se hace llamar el asesino suelto publica un video anónimo en internet. Dijo que era un asesino en serie, que asesinó a 16 personas e insinuó que Tara podía ser una de ellas. En el video no menciona el nombre de Tara, pero da detalles que claramente la identifican, incluyendo la fecha de su desaparición. Él dijo que le cortó la garganta e hizo referencia a los gritos por la noche. Y dijo, contra mi arma no podía luchar. Dijo cosas terribles. Era muy escalofriante ver a una persona que dijera ese tipo de cosas. El departamento lanza una investigación para identificar y detener al hombre que afirma haber asesinado a Tara Grinstead. Era un hombre que afirmaba haber asesinado a una mujer que buscamos durante cuatro años. Debíamos hallarlo. Para febrero del 2009, Tara Grinstead lleva casi tres años y medio desaparecida. Aún no se encontraron sospechosos. Pero ahora, un hombre que se hace llamar el asesino suelto publica un video anónimo en internet. Con el rostro cubierto y la voz distorsionada, afirma haber asesinado a 16 personas, entre ellas a Tara Grinstead. Los investigadores se dan cuenta de que el asesino parece tener un conocimiento íntimo de la vida de Tara. Describió la profesión de Tara y su participación en los concursos de belleza. Y también lugares a lo largo de la autopista 32 que pasan por Osila, Georgia. No había dudas de que hablaba de ella. Yo no podía dormir ni comer. Estaba pendiente de la información. Creía que era lo que estábamos esperando y que tendríamos la respuesta. Que finalmente sabríamos qué le sucedió. Policías de varios departamentos se unen para localizar al asesino confeso. Los agentes obtienen órdenes de registro para ubicar la computadora que utilizó para publicar el video. Lo que hicimos entonces fue rastrear la publicación del video de internet en varios lugares de Gainesville, en el condado de Hall, Georgia. Los investigadores identifican al hombre del video como Andrew Scott Haley. Allá en su casa hay otros lugares en Georgia y confiscan la computadora, la cámara y escritos. En cuestión de horas, determinan que la confesión del video de Haley es un engaño. Pensó que era un juego y que podía engañar a la gente. Y de alguna forma disfrutó hacerlo. No creo que haya tenido en cuenta el daño que les causaba a los familiares y a los que se preocupaba a abortar. Todavía no puedo entender lo que esta persona se debe haber dicho a sí mismo para justificar lo que hizo y decirse que su accionar era correcto. Esto no fue una broma de adolescente. Era un hombre casado, adulto y con hijos. Haley es declarado culpable de delito grave por manipulación de pruebas y declaraciones falsas y lo condenan a 10 años de prisión. Por no tener antecedentes, cumplirá dos años en prisión con permiso para ir a trabajar. En la actualidad, el de Grinstead es el expediente activo más grande del departamento de investigación de Georgia. Encontrar a Tara aún depende del ADN del guante de látex encontrado fuera de su casa. Es increíble que aún no hayamos logrado nada. Si alguien es responsable de la desaparición de Tara, es muy probable que no hayamos hablado con él. Los investigadores aún creen que el caso se resolverá. Tenemos pruebas. La del ADN, tenemos la prueba de las huellas, tenemos lo necesario. Hay mucha información, solo que no sabemos qué significa. Mientras tanto, los familiares y amigos de Tara continúan esperando. ¿Se fue? ¿Está muerta? Cuando no se saben las respuestas, no hay forma de controlar las emociones. Es una situación horrible para cualquiera que la atraviesa. Es peor que la muerte. La muerte es definitiva. Si alguien desaparece, nada termina hasta que se encuentra. Se puede ver cómo sufren las personas ante la desaparición de un ser querido y uno quiere ponerle fin a eso. Nunca pasé por esa experiencia. Tengo hijas y no puedo imaginarme lo que sentiría si una de ellas estuviera en la situación de Tara. Hace más de cinco años que Tara desapareció y la familia está desesperada por darle un cierre a esta tragedia. Creo que su familia merece saber la verdad. La familia de cualquiera merece saber la verdad. Queríamos creer y aún creemos que alguien tiene la información que estamos buscando y que por alguna razón no encontró el coraje para darnosla. En este momento rezamos para poder encontrarla. Tememos no poder lograrlo y rezamos. ¡Gracias!